¡A FONDO TV! No será, no será fácil trepar Trabajar la dura piedra Mucho tiempo llevará ¡Aprendiz! ¡Fue quizá! ¡Encores! ¡Si diablos ven! ¡Quién llegará! Volando en esta tierra Mi deber es continuar Siento la naturaleza Agua azul de la pandal ¡Aprendiz! ¡Fue quizá! ¡Angeles! ¡Si diablos ven! ¡Aprendiz! 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 Aguante Carlos Pa Mañana ganó la etapa Así me gusta Si es que no me quedo de vuelta